Vámonos tú y yo, estoy solo pa' ti Vámonos tú y yo, te lo pido, te lo pido Vámonos tú y yo, estoy solo pa' ti Vámonos tú y yo, te lo pido, te lo pido Uh, me dejaste en la nube y no puedo pensar Sigo lleno de dudas, no quiero llorar Y aunque piense en la plata, no en juego En los coches, la gente que me saluda al caminar No quiero sentirme mal No quiero sentirme mal Si sigo soltando lo que yo pienso Sigo contando cómo me siento No pienso abrirme con alguien, contarle mis penas Pa' que el lago me diga intenso No quiero sentirme mal No quiero sentirme mal No quiero sentirme mal Son las seis de la mañana y no puedo recordar Nunca me he sentido igual Solo quiero más, más Solo quiero más amor Te lo pido por favor Vámonos tú y yo, estoy solo pa' ti Vámonos tú y yo, te lo pido por fin Vámonos tú y yo, estoy solo pa' ti Vámonos tú y yo, te lo pido por fin Yeah, escapemos los dos No escuches las voces de tu alrededor No sigas camino que estás tan usado Correte pa'l lado y crea uno mejor No respondas el phone Si sabes que tú eres mejor Te sientes perdida, tu precio es mayor Perdí el flow Usame, holito Hazlo por ti, sacala vos Y si no podí, lo hago por vos Like a rally, lo hago veloz Me siento feliz y yo te tengo a vos Hazlo por ti, sacala vos Y si no podí, lo hago por vos Like a rally, lo hago veloz Me siento feliz y yo te tengo a vos Son las 7 de la mañana y no puedo recordar Nunca me he sentido igual Solo quiero más, más Solo quiero más amor Te lo pido por favor Vámonos tú y yo, estoy solo pa' ti Vámonos tú y yo, te lo pido por fin Vámonos tú y yo, estoy solo pa' ti Vámonos tú y yo, te lo pido por fin Vámonos tú y yo, te lo pido por fin